Quiero que domingo, paredes a la iglesia, para ser al fin tu dueño. Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos. Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos. Porque en su todo haremos una promesa Y en toda la vida venga riqueza o pobreza Y en toda la vida venga riqueza o pobreza Y en toda la vida venga más Es el par de alianzas Es el par de anillos con nuestros nombres grabados Es el par de anillos para dos enamorados Es el par de anillos con nuestros nombres grabados Es el par de anillos para dos enamorados Es el par de anillos con nuestros nombres grabados Para recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos Y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia El Señor confirme entre ustedes la alianza santa del matrimonio Y lo que Él acaba de unir que no los separe el hombre Y que estos aranillos y estas aras Símbolos de utilidad le ayudan mucho a la reforma y al cariño que se tiene Por Cristo nuestro Señor Amén 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 Gracias. 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 Gracias.